Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal en el que vamos a enseñar un widget muy interesante, es una aplicación impresionante bajo mi punto de vista es un reloj y además te muestra el tiempo, es muy famoso, lleva mucho tiempo en Android y hoy ha salido una actualización que ha renovado completamente la estética de este gran reloj es de pago, pero vale sobradamente lo que cuesta, yo lo pide en oferta hace bastantes meses cuando tenía el Galaxy S y me costó sobre 10 céntimos así, en una de estas promociones que siempre suelen hacer por el Google Play hay que estar atento y ahora que se acerca en Navidad seguramente veremos alguna bueno, vamos a ir al grano vamos a desbloquear vale, este es el reloj que digo, bueno diréis, no me gusta o me gusta mucho da igual, porque como tiene un montón de temas, puedes personalizarlo de muchas maneras si no te gusta, pues lo personalizas o te descargas un tema, si al final seguro que hay alguno que encaja contigo bueno, lo primero es buscarlo en el Play Store vale, se llama Beautiful Wicabs, aquí lo tenemos pulsamos, lo busqué yo antes y nos salen dos, vamos a ver vale, el segundo es un paquete de animación necesario para unos efectos que haces así muy chulos y el de arriba, con ese nuevo simbolito, es el reloj como veis yo lo tengo ya instalado y vamos a ello vale para añadir Wicabs al escritorio, en este caso dejando pulsar la pantalla Wicabs o si tienes un Android 4 con Rook o con tipo Galaxy S3, sería dentro de aplicaciones aquí en una pestañita que pondría Wicabs y ahí le daríamos yo en este caso, sería así bueno, vemos que nos salen varios, porque tiene batería, tiene también de... para... del tiempo... tiene muchísimos relojes, como pueden ver, todos estos son del mismo y es muy interesante, este 4-2, el clock, es este que lo tengo aquí ahora mismo y además lo tengo personalizado para que cuando toque, por ejemplo, la... la pantalla, de la pantalla, el reloj, se me vaya la alarma aquí se me va la alarma cuando toque... el 6, no el este, la zona de la fecha, se me va el calendario vamos a ver ahora, ahí está y cuando toco en el iconito del tiempo, el solecito de la nube que hay hasta ahora mismo aquí pues se me abre... se me abre esta animación muy chula, como veis se están moviendo las nubes aquí y que nos da muchísima información, toda esta parte está totalmente renovada como podemos ver, aquí me dirá el tiempo de donde yo esté, porque esto es geocalizado, ahora mismo estoy pues en Preo de Córdoba pero si yo me muevo a Madrid, pues me va a salir... uy, esto no lo voy a enseñar todavía si no me voy a Madrid, pues automáticamente me saldrá el tiempo de Madrid aquí y aquí aquí vemos el índice de rayos suba velocidad del viento y algo muy interesante, la hora a la que amanece y a la que anochece vale ahora haciendo simplemente un gesto así abrimos este menú que antes no era de esta manera o si no, pulsando en la ciudad vale, pues nos sale este menú en el que podemos actualizar el tiempo aquí se puede ver que hace 8 minutos que se actualizó por última vez podemos ver en un resumen que es lo que estamos viendo podemos ver horas en el tiempo por las próximas horas por ejemplo a las 6 faltan 15 minutos este tiempo a las 7 este tiempo y está muy interesante porque bueno, podemos ver por ejemplo que a la noche para las 11 pues ya hay previsión de lluvia, ¿no? un poquito de lluvia y bastante interesante realmente dice bastantes horas no sé cuántas serán exactamente luego tenemos fases lunares en la que podemos ver pues ahora mismo estamos está menguando y podemos ver que día exactamente va a ser luna nueva será el 13 de diciembre y luna llena el 28 o sea, aquí tenemos mucha información no solo del tiempo sino de muchísimas cosas más detalles nos envía a una página web con el tiempo no hace falta explicar mucho más aquí podemos obtener más detalles todavía del tiempo y de tal vale, voy a abandonar internet podemos seguir con ubicaciones donde además de la ubicación que tengo geocalizada puedo añadir yo ubicaciones adicionales le doy ubicaciones me sale la que tengo actualmente y si le diera aquí puedo añadir una ubicación o seleccionar una ubicación esto es muy interesante porque si eres una persona que te está moviendo constantemente y quieres saber el tiempo que mañana va a hacer en la ciudad a la que te vas a desplazar pues la puedes añadir y así tienes el tiempo automáticamente si tú por ejemplo trabajas a 50 kilómetros de donde vives pues no tienes que estar siempre actualizando y mirando simplemente lo añades y la aplicación te lo va a ir indicando, se va alternando vale, vamos a seguir aquí tenemos ya ajustes del tiempo y del quick que tenemos vale en el quick es el que hemos añadido el del reloj 4.2 que yo tengo aquí tenemos el nombre la función podemos cambiar que se vea la icono de batería o ninguno es muy personalizable también me gusta que se vea el tiempo la ubicación hora local, formato podemos poner que se vea en formato de 12 horas 24 en fin muchas cosillas y desplazando así podemos cambiar el diseño del del reloj por ejemplo simplemente que nos muestre la hora y el día si no queréis que nos muestre la temperatura aquí lo tenemos que nos muestra a la derecha el tiempo o que yo no lo muestre por la parte de arriba en fin hay muchos diseños vamos a dejarlo en clásico esto ya hay como uno quiera estos son los temas estos son los temas que yo me he instalado ya porque cuando tú le das primeramente a temas te sale nada más que el de faul pero dándole a tener temas entramos a a una especie de tienda que tiene la propia aplicación donde podremos ver el tipo de reloj que queremos por ejemplo este tipo casete y lo único que tendremos que hacer es darle al icono ese de descargar y lo tendremos ya para seleccionar yo tengo ahora mismo de faul pero podría seleccionar otro y se nos cambiaría ahí tenemos otro y podemos previsualizarlo si no nos gusta pues no lo añadimos vale vamos a darle al default podemos cambiar el fondo ocultar el fondo de esto ahora que se vea transparente o que se vea con ese fondo podemos elegirlo por ejemplo vamos a dejarlo transparente y ahora lo tenemos totalmente transparente vale vamos a entrar por ejemplo en tiempo aquí podemos configurar cada cuanto tiempo queramos que se actualice el tiempo yo lo obtengo cada 3 horas la unidad centígrados o Fahrenheit unidad de velocidad metros por segundo kilómetros notificaciones por ejemplo tengo puesto que la barra de notificaciones me lo muestre al igual que en este aquí se está viendo la temperatura que hace a ver si enfoca ahí y muy bien es un repaso así general realmente me sorprende y podemos añadir muchísimos WIGA además del reloj este podemos añadir el de batería que por ejemplo lo tengo aquí añadido es este de aquí a ver ahí está al 93 podemos añadir por ejemplo vamos a añadir el del tiempo el del tiempo 4x1 a que sea 4x1 que son 4 y por 1 aquí tenemos una previsualización de cómo se ve podemos personalizar también los iconos descargarnos temas aquí tenemos unos descargados tener más temas bueno es que se puede de todo podemos ponerlo así o que se oculte lo mismo que sea el fondo transparente si lo dejamos con fondo transparente pues aquí tenemos ahora mismo el tiempo de varios días y nos lo está mostrando y además de todo esto incorpora algo que me ha gustado mucho accesos directos por ejemplo si seleccionamos el widget de a ver si lo encuentro ahora este hoy perdón a ver dónde está este de aquí el toggle lo seleccionamos nos sale un iconito vale y podemos aquí pone función esta es función de brillo sin embargo podemos sacar varios y añadir funciones por ejemplo a ver si enfoca ahora no se quiere ver quiero poner el de wifi y aquí tenemos un iconito para activar y desactivar el wifi rápidamente como veis puedo añadir otro pues otro de función bluetooth y ya tenemos ya dos botoncitos ahora mismo tengo el wifi activado para desactivarlo simplemente pulso sobre él se pone el amarillo se está desactivando y ahora se pondrá rojo ahora ya está desactivado y para activarlo pues igualmente simplemente pulso y se activará a la wifi bueno era un vistacillo rápido es de pago pero merece realmente la pena pagar por esta aplicación os aseguro que con esta última actualización os voy a quedar boca abierto es una pasada es para mi el mejor reloj que hay en todo el play store y nada os animo a que lo probéis y que dejéis vuestros comentarios aquí abajo si os ha gustado este vídeo y os ha parecido de interés por favor un like y nada pues nos vemos en un próximo capítulo hasta otra gracias Gracias.